¿Cuánto gastabas? ¡Ah! Y ya tenés de bromuro hablábamos acá con la chica ¿Cuánto? ¿500 dólares? 500 dólares 500 dólares Fijate, 5 por 4, 200 mil pesos ¿Y qué pasa con la sanidad del cultivo? ¿Qué pasa con la polilla en tomate? ¡No! Pues si 500 dólares 1500, 1500 dólares ¡Ah! 1500 dólares Arriba de los 60 mil Sí, por ahí, sí, sí Si el año pasado valía 50, 45, 50 mil pesos ya Y teníamos el dólar a 30 y monedita Sí, 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 sí 1500 dólares ¿Pero 50 mil pesos que era la garaquita, no? No, 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 50 kilos Para mil metros cuadrados ¡Ah! Los invernaderos míos tienen justo mil metros cuadrados Yo daba una garrafa de 50 kilos Que inclusive casi me cuesta la vida Eso es lo que decía María Eloy Ustedes saben, le voy a contar mi experiencia Yo manejé toda la vida Pero veo siempre los errores Los cometemos Habíamos dado un muro Y entonces Después lavamos la manguera Bueno, estábamos lavando la manguera Y yo me voy Yo tengo cortado en el medio Y tengo en la mitad del invernadero Tengo medio invernadero Para que el rendimiento de la manguera Sea pareja El riego Corté en el medio Llevé hasta el medio la parte madre Y tengo medio invernadero Tengo 50 metros y 50 metros La manguera de larga Entonces esa manguera La fui y la destapé En la punta Para lavarla Y cuando salió el chorro de agua Que me mandaron los muchachos Pegó en la cortina En el nylon Y se me vino encima Y tenía un muro Se me cortó la respiración Por completo Por completo Quise caminar y no pude Entonces Tenía como a medio metro Un poste Del invernadero Y me agarré en el poste Del invernadero Porque ya me desvanecía Y empecé a respirar Muy despacito Porque eso Como te corta el oxígeno Yo siempre tengo la precaución Cuando lo De empezar a respirar despacito Muy despacito Cortito Despacito 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 Y me recuperé Pero Es muy peligroso A mí casi ya le digo Que costó la vida Con el bromuro Vemos la solarización No corré ningún riesgo De nada Inclusive Hasta las mismas plantas Los Yo he tenido Los surcos De los costados Cuando aplicábamos Bromuro En las puntas Que quedaban los restos Se caían las plantas Teníamos que replantar Hasta tres veces A veces Porque había restos De bromuro Y se morían las plantas Néstor Una pregunta ¿Qué pasa con el manejo sanitario De la molilla de tomate De la enfermedad? ¿Vos notaste alguna ventaja? Y se nota En principio En el final Ya de la cosecha Ataca Pero en el principio Sí En el principio Es muy muy sano El cultivo Prácticamente Hasta Nosotros hacemos Aplicaciones preventivas Por supuesto En el Yo diría que hasta La cosecha Del Primer racimo Segundo racimo Venimos Haciendo un tratamiento Cada diez días Doce días Preventivo Pero ya después Arriba La mosca blanca Te vence En el final Porque ahí estaba Haciendo un tomate Segunda Caso Y eso es segunda Sí No podés hacer tomate Primera Con solarización No podés ¿Y en esa Que solarizaste Plantaste en diciembre La del año pasado En ese lote ¿Volviste a solarizar O volviste a hacer tomate Con el efecto De la primera? No, no, no Tomate con el efecto De la primera Lo hicimos Cuando hicimos ¿Te acordás Mariel? Con el trabajo Que mostramos Con el trabajo Que mostramos Primero Que ganamos un premio Es decir Sí Gracias a María Rosa Que se puso las pilas Que también A mí María Rosa Que aplicó Los indicadores Impacto Ambiental A ver María Rosa Levantá la mano María Rosa Hice un trabajo De evaluación De impacto ambiental Y gracias a eso Nos ganó un premio En el Congreso de Articultura Sí Hicimos Hicimos un tomate Sacamos Levantamos todo Ella me hizo un análisis Está bastante bien Y hice Hice un Segunda cosecha No Hice primera cosecha Perdón Claro Había hecho un segunda Y hice una primera cosecha Inclusive estuve probándole A Semillas Emilio Unas variedades nuevas Que son Muy precoces Y anduvo bien Anduvo muy muy bien Muy bien también Sí Bueno Bueno Néstor Muchísimas gracias Pero a este vamos a dar un presente Por favor Y bueno Y no solamente por Prestarnos el invernadéculo Para hacer sus ensayos Porque él se ha dedicado A enseñar a otros productores Por ejemplo En Florencio Varela A aplicar la técnica Así que Para nosotros Este Es un gran aliado Bueno Ahora vamos a escuchar A Gabriel Hay un productor muy grande Gracias por ver el video